Por aquí, Víctor. Pregunta, ¿cómo enfrentarse a la máscara o barbijo? Y esto es una pregunta que evidentemente está en la cabeza de mucha gente, seguramente, y veo que más o menos unas 3, 4 o bastantes más preguntas van en torno a eso, en plan, ¿qué pasa cuando la chica lleva una mascarilla? O en plan, ¿se pueden hacer approaches si la chica lleva una mascarilla o en el sitio donde estoy? Y la respuesta que siempre damos con esto y hemos estado dando durante los últimos 2 meses es que, primero de todo, consultéis cuáles son concretamente las reglas que ponen las autoridades sanitarias en el sitio en el que vivís. Tenemos personas de todo el mundo aquí, sea de España, también de otros sitios de Europa, de Latinoamérica. Entonces, cada ciudad y cada país realmente tiene sus normativas distintas. Entonces, nos podemos dar como la normativa definitiva o la respuesta definitiva porque depende de lo que esté pasando en vuestra localidad concreta. Ahora, concretamente, en España y en ciudades como Barcelona, Madrid y, bueno, realmente, en plan, va bastante a la par todas las ciudades de España, por lo que yo entiendo. Tenemos clientes en la élite con los que tenemos contacto más directo y que nos dicen que están haciendo approaches sin problema y la experiencia que yo tengo aquí, que estamos en Budapest, es que, bueno, aquí, en plan, ya están abiertos ciertos bares también, ciertos pubs, hasta ciertas discotecas y no hay ningún problema. Y lo que sí que os diré es que había un punto, y esto era a finales de abril, en el que ya empezaba a haber algo de gente por las calles, pero aún los bares estaban cerrados, la gente no salía de noche y solo había gente en el supermercado y en sitios así. Y en esos tiempos, que depende, en plan, en el punto en el que estés, en la ciudad en la que estés, quizá estás en ese punto en el que no hay nada abierto en cuanto a bares, pubs, por la noche, pero sí que hay gente por la calle y con mascarilla. En ese punto, yo estaba haciendo approaches y también esto, hay una parte de perspectiva personal y decisión que tenéis que tomar vosotros. Yo, concretamente, decidí que, por la información que tuve, por la investigación que yo hice, por mi cuenta, decidí que estaba bien hacer approaches y, si quieres, puedes mantener cierta distancia social. Lo puedes hacer, no hay problema, pero yo en el punto en el que estoy ahora y en el punto en el que empecé a estar a finales de abril y a principios de mayo aquí en Budapest, es que hacia approaches igual. Y te diré que las reacciones, concretamente, de las mujeres son totalmente las mismas. Lo que sí que te encontrarás, Víctor, es algunas chicas que te digan en plan, ok, no te puedo dar la mano, o chocamos el codo, lo que sea. O quizá algunas directamente en plan, se van porque no quieren hablar contigo, porque por el distanciamiento social, la distancia social, sí, una palabra un poco rara. Pero, en general, vas a poder conseguir resultados igual y, de hecho, es una de las cosas que siempre decimos en plan, ahora mismo, las tías han estado dos, tres, cuatro meses aisladas y con muchísimas ganas de poder conocer a un tío de calidad, conocer tíos que van a poder aportarle algo en su vida. No solo en plan, no en el ámbito de recursos, que vayan a ser su sugar daddy ni nada de eso, sino que en el ámbito de que les puedan aportar las emociones correctas, se sientan seguras con ellos, se sientan atraídas, se sientan cachondas hablando en plata. Y todo esto, en plan, hace que las mujeres tengan muchas ganas de conocer a tíos de calidad y estén dispuestas a hacerlo. Así que, aunque lleven máscara, y de hecho, muchas de las cosas que me pasaban a principios de mayo y a finales de abril, cuando la situación estaba un poco más tensa aquí, es que, aunque llevaban mascarilla, las chicas, cuando me acercaba a conocerlas y veían que era un tío en plan, hostia, quiero conocer a este tío, se quitaban la mascarilla, en plan, teníamos contacto físico sin ningún problema. Y de nuevo, en plan, esta es la parte de las emociones y la atracción y las relaciones entre hombres y mujeres y es la perspectiva que os doy. Luego, hay una parte de decisión personal vuestra y teniendo en cuenta lo que las autoridades sanitarias dicen en vuestra localidad para decidir si queréis saltaros, entre comillas, el distanciamiento social o el contacto físico con personas desconocidas. Y esto es una decisión personal que tenéis que tomar. Yo, concretamente, he tomado que no llevo mascarilla y, bueno, aquí en Budapest la situación está distinta. Pero el punto es que si decides que quieres hacer approaches, puedes hacerlo y seguramente vas a conseguir resultados. Y la gente que tenemos en España, de clientes con los que tenemos contacto más privado, nos dicen lo mismo, en plan, y de hecho, una de las historias que os contaré os va a flipar de hace un par de días, de este fin de semana, de un cliente. Y gente tomando acción masiva. Y, de hecho, en plan, te vas a encontrar tías que te van a decir, en plan, no quiero hablar contigo o hasta tías que te dicen, en plan, ¿por qué vienes a hablarme, en plan, coronavirus? Coronavirus, da, 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 da. De hecho, una historia graciosa es que nos acercamos a hablar con dos chicas. Esto fue a principios de mayo, con Diego. Estábamos en un parque. Y Diego dio la mano a una de las chicas y su amiga cogió de su bolso uno de esos desinfectantes. Y en plan, le dijo, ah, ¿qué haces? Y le hizo, le tiró con un spray para desinfectar las manos y tal. No sé, me hizo mucha gracia eso. Y luego se fueron. Entonces, verás experiencias así, pero vale la pena porque también vas a poder empezar a conocer a mujeres que te gusten, vas a poder conseguir contactos, vas a poder tener citas, vas a poder tener experiencias. Piensa una cosa. Al final del día, lo que importa es tu perspectiva interna, personal. Y si una chica no quiere hablar contigo, hey, no hay ningún problema, en plan, tú tampoco tienes que acercarte muchísimo a ella, ni tener contacto físico si no quieres. Puedes ver un poco primero su reacción y luego ver si está receptiva y poder estar más cercano, más próximo a ella. Entonces, eso es como la respuesta a la situación actual. Y si no quisieras hacer approaches, aún así podrías mejorar este ámbito y podrías empezar a avanzar. ¿Cómo? Y esto es un poco yo lo que hacía en abril, a mitades de abril más o menos, porque en ese punto tampoco estaba muy clara la información que había ahí fuera sobre este tema, sobre el coronavirus. Nadie sabía, en plan, qué iba a ser, si iba a ser realmente, en plan, una crisis que iba a durar aquí, crisis sanitaria me refiero, durante mucho, mucho tiempo o cómo iba a ser. Y es por eso que en ese punto yo decidí no hacer approaches durante más o menos unos dos meses, desde marzo hasta casi finales de abril. Y en ese punto lo que sí que hacía, y esto va bien para los que, en plan, decidáis no hacerlo, es que puedes tener mini interacciones con la gente por la calle, en el supermercado, en cualquier sitio. Por ejemplo, estaba yo caminando por la calle y pasaba por una estación de tren y vi a una chica con una botella de vino, seguramente esperando a un tío o a no sé quién, y le dejó un comentario rándome, en plan, hostia, tenemos que compartirla. Mientras seguía caminando y, en plan, había una distancia bastante grande entre los otros dos. Luego, si estaba caminando por la calle y veía alguna persona, concretamente alguna chica que llevaba algo que me llamaba la atención o me parecía mona, le puedes dar un cumplido y sigues caminando. Y esto lo que hace es que estás entrenando tu músculo social. Igual que cuando los gimnasios cerraron, y no sé, depende de dónde veáis, los gimnasios siguen cerrados para vosotros, aquí ya están abiertos. Igual que no puedes entrenar al 100% como entrenabas en el gimnasio, porque no tienes toda la maquinaria, no estás en el mismo entorno, y no tienes todas las herramientas disponibles, lo que sí que podías hacer, y es lo que mucha gente hizo, es entrenar en casa y con lo que puedas y hacer lo que puedas. Evidentemente no te va a dar los mismos resultados que entrenar en el gimnasio, pero sí que te va a dar una manera de mantener esa inercia y no quedarte tres meses sin entrenando y luego vuelves y estás en la mierda y en plan dices, hostia, no puedo subir ni cinco kilos porque llevo tres meses sin subir nada. Entonces es lo que te diría, poder hacer eso, dar esos pequeños cumplidos, lo que va a hacer es que sigas en esa inercia social, que entrenes tu músculo social y que cuando vuelvas a hacer approaches, te sea mucho más fácil romper el hielo, te sea mucho más fácil hablar alto sin ningún problema de condicionamiento social y te sea mucho más fácil volver a interactuar con personas desconocidas. Y eso es lo que te diría si decides no hacerlo. Ahora, mi recomendación personal, y de nuevo, consultad con vuestras autoridades sanitarias y consultad con vuestra opinión personal, haced vuestra investigación personal, es que empezarás a hacer approaches ya, porque la realidad es que vas a poder conectar con tías, la situación se ha visto que en plan es más controlada, no es como inicialmente pensábamos que era, toda esta pandemia y esta crisis sanitaria. Entonces, esa es mi opinión personal, que puedes empezar a hacer approaches, los resultados que te va a dar van a ser buenos y las reacciones de las mujeres son increíbles. De hecho, hasta en plan, en cierta manera en plan, puedes conseguir aún mejores resultados que antes de la pandemia porque tienes una oportunidad donde la gran mayoría de tíos han estado estos últimos tres meses, y esto lo hemos avisado desde el primer día en plan. Van a haber dos tipos de tíos en esta cuarentena. Los tíos que se quedan viendo Netflix, los tíos que se quedan viendo vídeos de YouTube sin avanzar en su desarrollo personal y cuando volvamos a poder salir, literalmente serán como una sombra de su pasado y estarán empequeñecidos y con poca confianza porque saben que han estado haciendo el vago durante tres meses o solo concentrados en un ámbito concreto y no entrenando su músculo social también o su disciplina. Y los tíos que aprovechen esto para desarrollar las cualidades internas que quieren desarrollar, poder hacer en plan lo que se pueda hacer, temas de disciplina, temas de entrenar tus músculos sociales y temas de tener la información correcta. Por ejemplo, vosotros habéis tomado la decisión, algunos seguramente en medio de la cuarentena, de entrar en atracción natural y tener la información correcta, empezar a ver las interacciones. Y los que no, volver a repasar el programa. Muchos habréis hecho esto. Y esto hace que os posicionéis por delante de otros tíos que han estado perdiendo el tiempo durante los últimos meses y que ahora lo tienen más jodido. Tienen que hacer el doble de trabajo. Entonces, esto ya lo hemos ido comentando una y otra vez y ahora es una realidad. En plan, las tías están emocionadas por conocer a los tíos de calidad que han estado trabajando en sí mismos y no lógicamente, sino que lo que transmites es cuando has trabajado ciertas cualidades internas es increíblemente diferente a lo que transmite un tío que ha estado los últimos tres meses perdiendo el tiempo. Entonces, hay una oportunidad brutal ahora mismo y las experiencias que estamos recibiendo de clientes privados de la élite lo confirman y las experiencias que estamos teniendo nosotros también lo confirman. Así que aprovechad la situación y empezad a tomar acción y empezad a conseguir resultados. Eso es lo que os diría en cuanto a la mascarilla. Y en cuanto a las reacciones que os dan las tías normalmente van a ser positivas. Así que por eso no hay demasiada... No tiene que haber demasiada preocupación. Y veo de Fernando también, dice en Ecuador, otra persona de Latinoamérica, ya todos usan mascarilla anti-COVID y hay distanciamiento social. ¿Cómo salvar esta dificultad? Es literalmente la misma respuesta que le daría a Víctor y que te va a servir a ti.